O sea, que el CEPO se elimine al día uno, verdadero. Pero claro, por supuesto. ¿No tenés miedo que genere una hiper? Del bimonetarismo, mi ley, acá me hizo la cuenta, dolariza. A mí me parece que el bimonetarismo es más inteligente que la dolarización. Yo creo en el bimonetarismo, creo que tenemos que dejar circular las dos monedas. Si usted abre el CEPO, por ejemplo, el caso del bimonetarismo, bueno, ¿sabes lo que va a haber? Va a haber un cambio de portafolio violento desde los pesos hacia los dólares, el tipo de cambio se va a ir a las nubes, la inflación va a ir a las nubes, y usted va a ver que solamente va a ir bien a los argentinos que están vinculados al dólar, que son 20%, y al 80% de los argentinos le va a ir muy mal. Esa es la solución bimonetaria, o sea, una hiper. ¿Qué gente que está vinculada a esto puertas adentro lo reconoce, pero no lo admite públicamente? Mucha gente que prefiere a Bullrich sobre mi ley porque lo ve como una opción más suave, no se dan cuenta que no es una opción más suave. Justamente nos podría llevar a la hiper. Es como una persona que está en las últimas y que prefiere la opción más suave, entonces va a tomar un paracetamol en vez de ir a ver a un cirujano. Y justamente es quien le va a salvar la vida.